Hola, hola, ¿qué tal? Pujeros y grandes coleccionistas, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Espero estén muy bien, a lo mejor. El día de hoy vamos a empezar desde aquí la cacería en Walmart Miramontes. Vamos a ver qué show, qué nos encontramos. Luego hay comentarios de qué no, qué aquí, qué shalala. O sea, déjalo en los comentarios, por favor, te has encontrado buenas piezas. Porque sí, luego aquí también fue donde hicimos el video que ya estaban abiertas las cajas. Todo un relajo aquí en esta tienda. Pero bueno, ojalá y esta sea la excepción y sean piezas muy, muy chidas. Vamos a ver qué nos encontramos. De hecho, creo que ahí anda el matelero. Bueno, en fin, vamos a ver qué onda. Independientemente de todo, vamos a darle otra oportunidad. Ojalá y salgan piezas chidas. Porque sí, o sea, de eso se trata. De que a lo mejor dejen algo para la banda. Digo, para todos los coleccionistas. Y bueno, pues comparte, deja tu like. Y suscríbete, es totalmente gratis, bandita. Vamos a ver qué onda. Les deseo lo mejor en sus cacerías. En la vida. En todos lados. Así que, ponte cómodo, tráete la botana y vamos a darle. Ya estando aquí dentro de la juguetería, ya nos encontramos aquí a dos amigos que están dándole duro a la cacería. Uno del lado izquierdo, otro del lado derecho. Está aquí enfocado en las de Jurassic World. Ojalá y se hayan encontrado las piezas chidas. Pero vean. Si hay Hot Wheels Premium, está la serie de Batman. Incluso están las de las barras y las estrellas. En cuanto a Premium, está la de Jay Leno. La de Tortugas Ninja. Y alguno que otro de las de Batman. Pero creo que ya, bandita. O sea, vean. Sí está el Mercedes. Está el McLaren. F1 en color negro. Es algo dificilón de encontrar. Saludazos al matelero de aquí. Que salió prácticamente ahí sin querer. Yo creo que ahí quería salir. O no sé. A lo mejor fue cosa de la vida. Cosa del destino. No sé. Quiero yo pensar. Comenten. Se han encontrado buenas piezas. Aquí en este Walmart. Ya saben que en la cajita de los comentarios está abierta. Para todos. Para todos. Para todos. Y siempre los estoy leyendo. Y vamos a checarle. Sí está repleto de Hot Wheels. De hecho hay piezas que son de cajitas ya recientes. Otras que ya es un poco el rezago de algunas cajitas de este año todavía. Vean. Está el destapador en color azul. Alguna Toyotita Tacoma. Por aquí. Vamos a ver. Está el casquito. Aquí la bandita ya lleva los Lotus en color verde que al parecer es un poquito fácil encontrarlos en todas las tiendas. Últimamente este Nissan creo que ya es de las más recientes. O sea que si hay restos de algunos castings del 2023. Está el Corvette. Está el Lucid Air. Por allá se alcanza a ver un Mustang. Pero aquí la bandita ya lleva muy muy buenas piezas. Incluso lleva Lamborghini en color blanco. Vamos a ver qué más nos encontramos. Porque se ve bastantitos. Incluso el Legends el más reciente también. De este lado vean. La troquita la japonesita. El Charger. Más Toyotitas de este lado. El camioncito que es como de bomberos. Pero ahora en variante en color rosa. De este lado. También te recuerdo. Mándame tu cacería si así lo deseas. Aquí está la clara prueba de que si ya hubo cajita. De las más recientes con la gelatina de limón. Si deseas mandarme tu cacería. Por favor hazlo al correo de contacto. Nada más dale clic aquí abajito. En el título de este video te va a desplegar las redes sociales. Donde te invito a que me sigas. Y el correo de contacto también. Ahí lo vas a encontrar. Este está chulísimo. La verdad no sé por qué la están dejando. Para mí es de las mejor citas. Y para mí, para mí, para mí. Mi punto de vista. Cuando igual se acaben. Esas van a ser de las más cotizadas. De las más buscadas. Así que no dudes en llevarte esa pieza. Porque es como vagonetita. Y vean aquí están los premium. Ojalá ya hayan colgado todos. Quiero yo pensar. Así que. Quiero creer que hay un cambio en la humanidad. Y que sí. Ya estén a lo mejor colgando. Bien. A lo mejor si sale hasta algún chase. Que lo dejen. Solo uno de los diez que le salgan. O qué sé yo. Quiero creer en la humanidad bandita. Esta también está bonita. Y por cierto no lo había visto en otros Walmart. Ahí está. Ford Mustang. De este lado está el Pontiac Firebird. Está muy bonito igual. Recordemos que estos son alusivos prácticamente a la banderita de Estados Unidos. Algunas barras en color blanco, rojo y unas estrellitas. Ahí está. Coméntame ya lo habías visto. Y si pagarías también los 109 pesos que cuestan estas tarjetas. Recuerden que yo lo que siempre les aconsejo es llevarse en este tipo de tarjetas la más buscada. La pieza más buscada. Y que se aguanten. Porque ya ven que al último nos las podemos encontrar de 15 pesos. Siempre les digo. Llévense la más buscada. La que si no crean que sobreviva a cuando estén en liquidación. Y ya cuando estén en liquidación. Recuerden que bajan gradualmente. Siempre les estoy avisando. Por eso es muy importante que te suscribas. Y ya cuando bajen a 15 pesos. Pues ya te armas de toda la demás colección. Y te sale más económico. De este lado vean. Ya el que pensamos que no iba a llegar. Ahorita nos sorprendió Mattel. Y dijo. Ahí está otro lotesazo. Prácticamente en todas las tiendas. El Team Transport de Legends. Lo malo es que ya subió de precio banda. Ya está en 479 pesos. No 379 perdón. Ya le ando aumentando 100 pesos. Pero sí está. Así que sí. Sí me sorprendió. Sinceramente sí me sorprendió. Que Mattel se haya puesto las pilas. Y lo malo es que sí los van a rebajar también. Recuerden que el Legends pasado. Que fue la troquita. La Silverado. Pasó por el esquema de liquidación. Ya al final creo que la estaban dando en 70 pesos. En su última liquidación. 70 o 90. No recuerdo bien. Pero sí fue bajando. Muy pocas personas ya las pudieron adquirir a ese precio. Prácticamente. Porque ya saben que las esconden en las bodegas. En las bodegas donde tienen ahí todo lo de juguetes. Ya no es tan fácil acceso al público. Pero bueno. Muy poquitas las encontraron a ese precio. Ya estoy llegando aquí a un Soriana. Y chequen nada más bandita. Lo que sí me sacó de onda de esta tienda. Es que prácticamente no estén llenos los anaqueles de Hot Wheels. O sea no estén llenos esta pequeña exhibición. Pero vean qué nivel de piezas nos encontramos. O sea. Está el bochito. Está la troca. Sí me sacó de onda. O sea. Y eso se los compartí en un video corto. No sé si lo vieron. Por eso es muy importante que actives la campanita. Vean. Prácticamente está lo mejor de lo mejor. Pero. No está lleno. ¿A qué se deberá esto? Esto sí es algo que me saca de onda. No sé. A lo mejor se los encontraron en bodega. Y estaban ahí medio apartados. Y dijeron. ¿Saben qué? Esto no va aquí. Vamos a colgarlo. Quiero yo pensar eso. Porque. Para que no esté. Toda la cajita colgada. Y solamente estén. Algunas piezas emblemáticas. De estos lotes. O sea. Así saca de onda. O coméntame también tú. ¿Qué crees que haya pasado? Aquí podemos ver la variante en color verde del Batimóvil. Está aquí el Mustang. También. El Fastback. La troquita también está chulísima. Vean. Esta me encantó. Esta también lo habían sacado en Super Treasure Hunt. Y no lo hubiéramos visto colgadita. Esta hubiera sido la sensación. O ¿saben cuál? La doradita también. Pero vean. O sea. Ya no hay rastros de que hubo más cajas. Ni nada. O sea. Se ve prácticamente vacío. ¿Cuántos Hot Wheels le echan? Menos de 30. Que estén colgados. A lo mejor menos de 25. Y dentro de esos 25. Que hayan salido estas piezas. En verdad. En verdad. En verdad. Sí saca de onda. Porque son. Para mí de las mejorcitas. Vean. Este bochito está a todo dar. Creo que ya salió la cacería. Al menos de ahorita. Junto con los Premium de Miramontes. Yo creo que ya nos rayamos. ¿A poco no? Ahí está la troquita. Está chulísima. Aunque siento que le falta detalle en la parte frontal. Pero bueno. Ya. Se pasa. Y el Batimóvil en color verde militar. Vámonos. Ya me iba bandita. Y les quería mostrar este. El Spirit Car. Que es con luces y sonido. Para todos los pequeños coleccionistas. Igual. Creo que es una excelente opción. Es producto de importación Soriana. Y tiene ahí sonido de motor. Para que los pequeños puedan jugar. Viene en color amarillo. Y en color azul. Pero vean. O sea. Esa transición de colores. Siento yo que también va muy bien. Pero está en 599. También está muy muy chida. Lo que sí me llamó la atención. Vean esta de aquí abajo. Que viene como rayada. Sí me llamó la atención. Porque. Pues no sé si venga. Autografiada. Firmada por alguien. O sea. A lo mejor firmada por el que recibió la mercancía. Aquí nos mandaron. Una cacería. Y vean. Sí se encontró. Muy buenas piezas el amigo. Sí me hubiera encantado ver esta cacería. En el supermercado. Pero. Pues nos muestra. Pues algo de lo que compró. Ese bochito. Que ya. Nosotros ya nos hicimos de él. En esta cacería. El Wolf. El Freedline. Land Rover. Por aquí hay un Mustang. También al lado derecho. Nos mostró aquí. Los de abajo. Que es el GTR. Los Toyotitas Supra. Las dos variantes. Bueno. Más bien. Los dos modelos. Y este también. Que es vagonetita. Que les digo. Que se hagan. De la suya. Los camaritos. Qué color. Muy 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 chido. Le pusieron. Lástima que. Ay. Considero yo que. Ese camarito. Está medio. Feito. Para hacerlo super. Pero bueno. Ya lo hicieron. Para cerrar. El año 2022. Está. El Chevelle Super Sport. En color negro piano. Aquí. Parece que los acomodó. Hasta por color. ¿No? ¿A poco no? Lleva muy buena colección. Desconozco. Si. Esto salió. De una sola cacería. O ya. Tenía. Algunas piezas compradas. Pero. Si. Si. La neta. Vas por muy buen camino. Amigo. Ahí está. La Barbie extra. La Silverado Tunnel. El Treasure Hunt. Creo que es este. De X-Raisers. Y. El Civic. Audi. Hay bastantitas. Piezas buenas. Vean. Ese Challenger. También está fenomenal. Ese color negro. Es el Treasure Hunt. Igual. Audi. La troca en color morado. Vean. Ahí está. El Legends. El Lamborghini. Los Ultra Hots. A lo mejor. Si me hizo caso. Quiero yo pensar. Y. Que se haya armado. De. Una o de las dos piezas. Que son buscadas. Y que ya se espere. Para la liquidación. Y a lo mejor. Los puede encontrar. En su liquidación intermedia. Creo que están como en 60. 45 pesos. Pero ya en la última. A 15 pesos. Ahí está el Ford GT. GT 40. Otro Ford. De este lado. El Conicet Gamera. El McLaren F1. Vean. Que bonito color. El color naranja. Es el que me encanta. De este lado. El Aston Martin. El Pagani Sonda. Aston Martin. Igual. En color verde. Así lleva. Muy buenas piezas. Y a mi parecer. Pues. De los mejorcitos. Que han salido. Ya campechoneados. Entre 2022. 2023. Es el Lambo. También. De los mejores. Para mí. Así que. Muy buena cacería amigo. Aquí nos mandan. Otra cacería. Vamos a ver. Qué es lo que se lleva. Al parecer. Está en un Walmart. Al parecer. De este lado. Está la Aston Martin. Las dos variantes. Por ahí se alcanza a ver. La color negro. Y color blanca. Y de este lado. De Matchbox. La de Jurassic. Que por cierto. Para mí. La más buscada. La más cotizada. Creo que es la girósfera. La esferita. En color azul. Ese Mercedes. También está chulo. No sé por qué. A donde quiera que voy. En todas las tiendas. Está. Ese Mercedes. En color negro. Este también está chulo. Ya. De las cajitas. Más recientes. Por ahí. Alcanzamos a ver. Ford Mustang. El McLaren. Elba. En color azul. Y de este lado. Colgaron más. Vean. Ya del 2023. Como de que no. Vamos a ver. Qué. Qué es lo que se lleva. Y se encontró. Al parecer. El Pondiak. Y. Ahí se alcanza a ver. Aston Martin. Igual. Challenger. La Toyota van. En color. Gris. Segunda variante. Comenta. Tú eres de coleccionar. También variantes. Eso me interesaría saber. Y si. Sí. Estaría bien. Si alguien colecciona. Por ejemplo. Todas las. Toyotitas. Van. Que van saliendo. Todos los. Camaros. Que van saliendo. Y en todas sus variantes. Estaría chido. Que me mandes ahí. La colección. Si alguien tiene de variantes. Estaría fenomenal. Que digan. Pues yo me especializo. En Challenger. Todos los Challenger. Los tengo. Los colecciono. O yo me especializo. En Ford Mustang. Todos los Mustang. Los tengo. O también los panquecitos. Que ya van como. Cinco que salieron. Y ahí está. Esta cacería. También. Recuerden grabar. Acostadito el celular. Para acabar. Que toda la pantalla. Excelente cacería. Y excelentes piezas amigo. Igual ese. Copo Camaro. Está fenomenal. Y la troquita. Esa troquita. No puede faltar. Suscríbete. Por favor. Regálame tu like. Y nos estamos viendo. En un próximo video.